Gracias. Gracias. Que tienen importancia en todo caso y una vez que pasamos este tema hablaremos un poco sobre conformal field theory, la manera como aparece finalmente un conformal field theory en todo esto y por qué aparece y después tenemos realmente dos posibilidades. Quien sabe voy a tomar una posibilidad más física, podríamos discutir el sistema de ghosts, los fantasmas de Fadef, Pop of Cloth de la cuerda cosmética, es un tema interesante, un poquito técnico, pero bastante interesante, donde realmente ustedes necesitan el sector de ghosts, de fantasmas para poder hacer cualquier cambio. Por otro lado, me gustaría hablar sobre la acción efectiva de la cuerda, lo cual es un tema interesante porque les da una intuición de qué es lo que finalmente está pasando. Ya han escuchado y he visto que con Nathan ya han hablado de estas cosas, entonces quién sabe va a darles un poco más de perspectiva. Entonces vamos a comenzar retomando donde nos quedamos ayer y ayer teníamos una acción que le llamamos una acción curiosa. Y esta era la acción que tenía las propiedades de darnos las correctas definiciones de los momentos, es decir, las derivadas de este gargantiano con respecto a las velocidades y con respecto a x prima, daban las respuestas correctas y les daba la ecuación de movimiento de los x mu también correctamente. Decidimos generalizar esto por la acción de Poliakoff, con la idea de que esta acción también nos daría las condiciones de vida solas. Y el cambio fue incluir una métrica en la superficie de la cuerda. En el world sheet, esta métrica H alfa beta, en vez de eta alfa beta, y usamos el acoplamiento relativista, de relatividad general, acá no cambiamos nada. Y acá tampoco cambiamos esta por el momento. Esta es la acción de Poliakoff, y hemos incluido campos nuevos, el H, que es una métrica dinámica en principio, en la superficie de la cuerda. Lo último que dijimos fue que, en realidad, H, como cualquier métrica en dos dimensiones, tiene tres grados de libertad, dos en la diagonal y el off diagonal. Pero, esto, esta combinación, realmente tiene solamente dos grados de libertad. Y lo vimos porque calculamos que el determinante de menos H, H alfa beta, es igual a menos uno. Bueno, acá la definición es que H, es por definición el determinante de H. Dado que esta es una matriz simétrica, tiene tres grados de libertad, H alfa beta es simétrica, pero todo esto es simétrica, está multiplicado con un número. Tiene tres grados de libertad, pero tiene determinante menos uno. Entonces, por lo tanto, hay solamente dos grados de libertad. Ahora, el siguiente paso, teniendo dos grados de libertad, esto nos da la idea que cuando vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento de esta métrica, porque ahora las X son dinámicas y la métrica es dinámica, cuando encontremos las ecuaciones de movimiento de esta métrica, solo nos va a dar dos ecuaciones, porque hay dos variables. Y, dado que hay dos condiciones que nos va a dar, estas pueden ser las condiciones de Virasol. Entonces, hagamos unos cuantos ejercicios. Si hacemos la variación, delta X mu, para la ecuación de movimiento de la X, bueno, simplemente hay que integrar por partes de acá, la ecuación de movimiento, la deben calcular, variar, si una línea es de alfa, es correcto, es H, H alfa, beta, B, beta, X, igual a 0. Variar a H alfa, beta, toma un poquito más de trabajo, si han estudiado relatividad general, han visto esto, les voy a una fórmula extra en caso de que necesitan ayuda, es que la variación del determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz multiplicado por la traza de la matriz inversa multiplicado por la variación de la matriz. Es una fórmula que vale para cualquier matriz, es la variación del determinante, y lo van a necesitar, porque si deben variar H, tiene que variar el determinante, tiene que variar esto, es un cálculo que toma un par de minutos. La ecuación de movimiento que sale es la siguiente, de alfa X, de beta X, menos un número de H alfa y beta, H gamma delta, de gamma X, de delta X, punto 0. Acá yo quería hacer un comentario más, en realidad debía haberlo hecho, podríamos hacerlo en cualquier momento, pero, de acuerdo, si quiero hacer un comentario más respecto a esto, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa era esta cantidad? ¿Alguien? ¿Se acuerda? Sí, exactamente, esta era la métrica inducida que usamos para el caso del Camus-Goto, gamma alfabeta inducido. Entonces, en cierta manera usted puede decir, qué curiosa la acción de Poliakoff, es la métrica inducida multiplicada por una métrica en el World's World's World. Ahora vamos a ver la relación entre las dos métricas, es realmente una relación interesante. Entonces, tenemos que la métrica inducida, beta, beta, y beta, y beta, y beta, Vamos a hacerla más breve. Sí, ustedes ven, los índices de espacio-tiempo de la x son contraídas. Ok, esta ecuación, ¿qué nos dice? En este lenguaje podemos hablar de métricas inducidas. Esta es la métrica gamma alfabeta, menos un medio h alfabeta, h gamma delta, gamma, gamma delta. Realmente todo se puede escribir en términos de lenguaje que inducida es. Ahora, uno puede decir, ok, yo estoy tratando de calcular h alfabeta. ¿Puedo calcularla de acá? ¿O no puedo calcularla de acá? ¿Me determina esta ecuación h alfabeta o no lo determina? Un comentario. No completamente. Acá hay un problema, inmediatamente se pueden dar cuenta que no va a ser completo. Vamos a ver hasta qué punto lo determina, pero no puede ser completo, porque acá está la matriz h alfabeta, y acá está h gamma delta, que es la inversa con los dos índices arriba. Entonces, si multiplico h por un número, por 5, la inversa se divide por 5, y se desaparece. Entonces, no se puede determinar completamente, hay ambigüedades, pero algo podemos determinar. Lo curioso, es que uno ve acá, y tiene que tener la perspectiva de darse cuenta, que esto al final de cuentas, no tiene índices libres, esto es una función. Entonces, esta ecuación dice que h alfabeta realmente es proporcional a gamma alfabeta, porque acá es un número. Entonces, decidimos que h alfabeta es igual a una función de las coordenadas, xi, por ejemplo, si usamos para tau y sigma, multiplicado por gamma alfabeta. Es decir, son proporcionales. Ahora, escribiendo esa fórmula, yo he hecho una assumption, he pasado una assumption extra, que no lo dije en palabras, pero si ustedes son realmente dudosos, o tienen dudas de todo lo que estoy haciendo, deberían quejarse, porque dirían, bueno, acá puesto f al cuadrado, le significa que es positivo, pero podría ser un número negativo. También podría ser. Pero, la idea física es que probablemente un número negativo no tiene mucho sentido, físicamente la tenemos la idea de que esta métrica tiene que ser proporcional a la métrica inducida, y ponerle un diferente signo, diría que la métrica en la superficie, cuando la métrica inducida vea algo timeline, esta vería space timeline, y se intercambiaría, lo cual no sería físicamente muy interesante. Y también vamos a ver que puede surgir otro problema. Entonces, hacemos pues una constante positiva, y tratamos de tratar de entenderla, pero es positiva. Entonces, la conclusión acá es que el world shift metric es conformal al induced metric. ok, ok, ahora ustedes pueden decir, ok, bueno, pero se puede calcular f al cuadrado, no, no se puede calcular porque f al cuadrado desaparece de esta ecuación y les va a dar una identidad de ecuación se resuelve, así que f no se puede determinar. Ok, hagamos un pequeño cálculo más, ¿cuánto es el determinante de h alfa beta? Es lo que llamamos h. Basado en esto, el determinante de una materia es 2 por 2 por una constante k multiplicando aparecería f al cuadrado multiplicado por el determinante de gamma alfa beta que es no sé f al cuadrado pero no cual, f al cuadrado multiplicado por gamma entonces tenemos que h es igual f a la cuarta tan cinta gamma entonces voy a simplificar acá este término como se imaginarán en menos h h alfa beta va a desaparecerse el f lo cual tiene todo sentido el f no es físico además el determinante de esto es menos 1 si apareciera un f el determinante no podría ser menos 1 entonces acá ¿qué tenemos? f al cuadrado por la raíz de menos gamma y h alfa beta es la inversa de esta y la inversa f al cuadrado por la raíz perdón y la inversa de esta es 1 sobre f al cuadrado gamma alfa beta por lo tanto se cancela y nos da que menos h h h alfa beta es igual a menos gamma gamma alfa beta bueno ahora si estamos en fabulosa situación vamos a reemplazar en la acción de Poliakoff esto y la acción de Poliakoff que se convierte menos 1 sobre 4 pi alfa prime tau y sigma y acá tendríamos menos gamma gamma alfa beta y acá tenemos gamma alfa beta también ¿cuánto es este paréntesis? 1 no 2 efectivamente porque tenemos acá una es la inversa de la otra por lo tanto estamos sumando y les da si tienen gamma alfa beta gamma beta gamma en la línea delta alfa gamma pero los dos índices son iguales es que se suman y nos va a ser dos entonces esto nos da dos y perfectamente nos da menos 1 sobre 2 pi alfa prime integral de tau de sigma es exactamente ese nambu doto con todos los factores de dos y todo estamos siendo cuidadosos gamma 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 hemos sido cuidadosos en todo el trabajo y han recuperado el hecho que usando las ecuaciones de movimiento la acción de Poliakoff se reduce la acción de Nambu Goto que es un resultado muy importante físicamente pueden usar la acción de Nambu Goto pueden usar la acción de Poliakoff a nivel clásico es lo mismo a nivel cuántico la pregunta es un poquito más confusa a nivel cuántico sabemos trabajar hemos trabajado todo lo que hicimos en la primera clase fue trabajando con la acción de Nambu Goto pero en realidad la acción de Poliakoff es más sencilla de trabajar y podemos trabajar vértices operators y interacciones con la acción de Nambu Goto es un poquito más de rinanza como trabajaba así que preferimos la acción de Poliakoff ahora el cálculo que hemos hecho acá demuestra una cosa muy importante que en la acción de Poliakoff en la acción de Poliakoff ustedes pueden cambiar H alfa beta o Dao sigma lo pueden cambiar por un factor Dao sigma por H alfa beta y no cambia la acción de Poliakoff a pesar de que cambiamos el worksheet metric por un factor conforme y eso es de nuevo la misma propiedad que teníamos acá cuando evaluamos menos H H alfa beta con H es F al cuadrado con gamma alfa beta nos dio lo mismo gamma gamma alfa beta y la F al cuadrado se canceló entonces cuando cambian en la acción de Poliakoff H por esto es una invariancia es el origen de la invariancia conforme es una invariancia bajo scalings de la métrica la métrica en el world sheet no tiene significado físico al final de cuentas si es que una persona le dijo a ustedes acá tenemos una acción cuál es el significado físico de la métrica no puede tener un significado físico muy directo porque si la cambia en la métrica por cualquier escala la física no cambia y esos cambios de escala son los cambios asesoros transformaciones conformes ciertas transformaciones conformes sencillas entonces bueno tenemos esta simetría y podríamos en este momento detenernos y tratar de decir bueno está muy bien tenemos esto ahora podemos producirlo en bugoto pero esta es una acción complicada tiene gravedad en dos dimensiones y tiene cosas así podríamos hacer alguna simplificación y la pregunta de cierta manera es ahora en dirección reversa esto bajo inspiración llegamos a la acción de Poliakoff de la acción de Poliakoff bajo cálculo podemos girar a la acción de Nambú Goto y ahora la pregunta es si podemos pasar de esta a esta after all después de todo esa es una buena pregunta porque después de todo la acción de Poliakoff tiene muchas simetrías simetrías bajo reparametrizaciones simetrías de relatividad general en dos dimensiones tenemos una métrica en dos dimensiones entonces la pregunta si es legal ir de la acción de Poliakoff de vuelta a la acción que era muy sencilla y que nos inspiraba bueno eso es lo que vamos a hacer ahora se puede hacer y eso es realmente la base fundamental de cómo encontramos la descripción convencional de teorías conformes entonces lo que tenemos que hacer acá es algo matemáticamente no trivial y es el siguiente la siguiente clama vamos a hacer la clama la clama es que y esto fue demostrado por matemáticos que se puede hacer es que existe una reparametrización reparametrización de tau y sigma de tal modo que la nueva métrica h alfa beta una vez que cambia tau y sigma la métrica cambia y la nueva métrica h alfa beta satisface que es igual a un factor conforme multiplicado por eta alfa se puede hacer eso eso es básicamente un gauge fixing satisface ahora si ustedes hacen esto ¿qué pasa con raíz cuadrada de menos h h alfa beta? bueno ya saben que eso no le hace diferencia a cualquier factor que uno le pone entonces es lo mismo que ponerlo con etas raíz cuadrada de menos eta eta alfa beta y por lo tanto esto es básico just eta alfa beta eso es todo lo que le sucede a esto entonces podemos realmente debido a que existe la posibilidad suficiente simetría para imponer esto podemos reemplazar este término por eta alfa beta y es legal decir que esta es la versión gauge fixed de la acción de polio entonces hemos podido gauge fixed ahora una vez que hemos aplicado este gauge en esta acción ya no hay ecuaciones de movimiento para el world sheet metric ya es una constante pero en esta acción si había ecuaciones de movimiento para el world sheet metric y un comentario más una vez que hemos hecho este gauge fixing nos da esta acción esta acción tenía ecuaciones de onda muy sencillas para x y efectivamente si tomamos la ecuación de onda que tenemos acá y hacemos la sustitución este se vuelve eta alfa beta so so x mu equation se convierte de alpha beta alpha beta de beta x mu que es box o de alpha overall box x mu dd tau squared menos dd sigma dd sigma y nos da la ecuación usual que esperábamos de la acción que estaba gauge fixed ahora lo último que falta es ver estas ecuaciones que pasa cuando sustituimos esto que pasan con las ecuaciones de la métrica del worksheet bueno esas ecuaciones nos dan d alfa x d eta x menos un medio ahora tenemos el h alfa beta y el h gamma delta una vez más podemos poner eta y eta porque una es la inversa de la otra el factor f del ron cuadrado se cancelaría entonces podemos poner acá eta alfa beta y eta gamma delta di gamma x di delta x si si profesor inicialmente cuando usted empezó con la acción la primera la ya te digo no se encontraron las condiciones de Vilasorri y eso nos llevó a postular que se usaba con una versión extendida que era la segunda ahora se encuentra que existe esa simetría que es una simetría conforme y cuando se baja se encuentra que coincide coincide con la primera acción pero ahora ya en ese punto si yo quisiera ver de nuevo de abajo hacia arriba no supongo que no es tan trivial sobre esa acción imponer esa no tenemos que imponerla porque una vez que uno toma una acción y hace gauge fixing pierde ecuaciones de movimiento esas ecuaciones de movimiento tenemos que seguir usándolas entonces la ecuación de movimiento cuando uno hace gauge fixing de acá para acá tiene que decir esta es la acción pero hay una ecuación extra que tenemos que considerar la ecuación que teníamos de acá que no la podemos olvidar y tenemos que considerarla y eso es lo que estamos haciendo ahora recordando que el world sheet metric nos dio esta ecuación y el hecho que hemos podido poner el world sheet metric proporcionar una constante no dice que ya que esto nos da todas las ecuaciones tenemos que usar las ecuaciones que tenía la acción de su principio entonces sigamos acá un paso más de alfa x de beta x menos un medio eta alfa eta y que es esto eta recuerden es menos uno uno entonces este es menos x dot square plus x prime ok lo voy a terminar acá disculpen que estoy pasando de una pizarra a la otra pero sigamos acá ok esas son bueno vamos a dar los diferentes valores por ejemplo si alfa igual a beta igual a uno el primer término nos daría vamos a tener uno y dos para las coordenadas el primer término nos daría x dot square alfa igual a beta igual a uno nos daría más un medio o sea menos un medio menos uno por el eta x dot square menos x dot square plus x prime square igual a cero ¿cuánto nos da esto? nos da un medio de x dot square plus x prime square igual a cero esa es una de las condiciones de vida solo alfa beta alfa igual a uno beta igual a dos nos da simplemente x dot multiplicado por x prime igual a cero solo el primer término contribuye porque eta uno dos es igual a cero es diagonal y nos da la otra condición de vida solo entonces hemos obtenido las dos condiciones de virasolo y completa el análisis y demuestra que hay una versión gauge fixed que incluye esta acción suplementada por condiciones de virasolo y esa es básicamente la historia de la acción de poliocopio claro que lo que vamos a hacer ahora es pasar al lenguaje de teoría conforme para hacer nuestro siguiente paso y por eso es un buen momento de preguntas si otro ese si usted dice que aquí fijo ese comienza ya el gauge para pasar a la primera acción ¿cierto? si esta condición pasa de poliocopio a la fe pero por lo que puedo ver no sé si primero parece que a primera vista si yo hago la transformación eta alfa beta hacia un factor eta alfa beta si sigue manteniendo eso invariante y eso parece también un tipo no pero uno no puede hacer una transformación de simetría en un número si tiene el factor 2 no puede decir 2 va a 2 más alfa uno no puede simetría no existe sobre números existen sobre variables y eta ya es un número fijo no tiene más simetría lo que usted está pensando es que quizá esta todavía tiene la misma simetría pero no la tiene porque eta no es una variable no se puede es la métrica en mi caso es menos 1 1 no se puede variar si eso cuando se ve como formas porque normalmente uno cuando empieza la forma de los 1 1 después llega a una forma raíz de la determinante la métrica y son las formas no sé si no sé si está hablando no sé si está hablando de formas pero esta no es una dos forma porque es simétrica dos formas son de la desigualdad si el hecho de que los gauges elegidos en la sesión anterior nos dieron las mismas ecuaciones de movimiento y las mismas restricciones que nos dan los gauges de esta acción implica que los gauges de la acción de la ambugoto tienen una relación directa con los gauges de esta acción bueno hay una relación indirecta solamente acá los gauges que hemos hecho de ambugoto todavía tienen una libertad que uno puede utilizar que son las reparametrizaciones que preservan la ortogonalidad de las de las coordenadas o sea estas dos condiciones todavía existen reparametrizaciones que satisfacen estas dos condiciones son las reparametrizaciones conformes entonces esta acción en realidad todavía tiene un poco de simetría y está relacionada con la versión cuántica de las de las condiciones de Virasor entonces efectivamente hay mucha relación entre todos ellos pero decir específicamente donde está requiere bastante detalle bueno lo que quisiera seguir haciendo ahora es ver cómo reescribir esta acción de una forma conveniente pero vamos a tener que hacer el paso requerido de pasar de un world sheet que es Minkowski a un world sheet euclidiano el paso cuando fue en ZH para el H usó un grupo de difeomorfismos o operativo difeomorfismos fue reparametrizaciones fue difeomorfismos esta simetría de Biles de Scaling que hemos notado acá es una simetría independiente de difeomorfismos una vez que uno hace difeomorfismos todavía puede hacer esta simetría dos difeomorfismos no 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 es un poquito diferente difeomorfismos no son transformaciones conformes en general son más generales aquellas no o sea Biles aquellas Biles pero hay una relación entre los difeomorfismos bidimensionales y los difeomorfismos bueno digamos que si podemos discutirlo luego en detalle no es cuestión de terminología una formación conforme equivale a hacer un difeomorfismo y una formación particular de Wiles sería un difeomorfismo en general no tiene que ser conforme ok profesor yo tengo una duda si un tantito a ver este y es posible pasar de la acción de la mugoto la de Poliaco bueno es posible en la misma manera que digamos este paso no es que necesitamos una flecha para pasar de acá porque esta flecha es rigurosa el cálculo demuestra que la versión de la mugoto se puede recibir como Poliaco y resolver en este caso hicimos dos direcciones porque esta no era rigurosa esta fue una inspiración entonces queríamos ver si realmente podíamos recuperar esta de acá a partir de Poliaco entonces pasar de Nambu Goto a Poliaco requiere imaginación porque uno está agregando grados de libertad cuyas ecuaciones de movimiento van a regresar de nuevo a la acción ok entonces la acción de Poliaco después de Gage Fixing es esta y se puede escribir de la siguiente manera S menos o de por y alfa prime menos uno ah no esto es sin el menos uno V Tau y sigma V Tau x mu V Tau x mu menos sigma x mu es sigma x mu ok esta es nuestra acción y si queremos usar el lenguaje realmente de teoría conformes esta diferencia de sigma es problemática entonces lo que vamos a hacer es continuación analítica de la de la acción en el tiempo Tau de tal manera que podamos resolver este problema de signos de algo que podamos trabajar ahora la manera como uno hace esto generalmente lo sigue uno dice E a la IS sobre H barra eso es lo que usa uno integral de cuantización lo que uno quiere lograr es que cuando deja Tau lo cambia por algo que en este caso va a ser menos I tan Tau este lo podrían llamar el Eukidian Tau pero muchas veces simplemente no voy a ponerla aquí nos debe dar algo que es igual a E a la menos uno sobre H multiplicado por la versión Eukidia de la acción eso tiene sentido porque este es oscilatorio muchas veces problemática pero la versión Eukidia tiene que tener un menos atrás de tal manera que si la acción Eukidia idealmente es positiva esta integral tiene posibilidad de convertir ese es el proceso de continuación analítica esto significa que la acción con Tau yendo menos A y Tau debe dar E multiplicado por la acción Eukidiana porque si hace esto el E por la acción Eukidiana le da exactamente esta acción entonces vamos a cambiar el Tau y que nos va a dar acá 1 sobre 4 pi alfa prime el D Tau se va a convertir en menos I D Tau de Eukidian D sigma el sigma no lo tocamos y este Tau este signo y este signo los dos van a ser ahora negativos porque cada D Tau va a dar un factor de I o menos I pero va a ser negativo entonces nos va a salir menos I D Tau Eukidian X D Tau Eukidian X más I sigma X sigma X ok que nos dio bueno nos dio efectivamente I multiplicado por todo esto nos debería dar I por SE entonces la opción Eukidiana sería 1 sobre 4P alpha prime integral D Tau y si quieren D sigma D Tau X D Tau X más D sigma X D sigma X ok esta es la opción Eukidiana de Poliocop y vamos a dejar en realidad acá voy a poner los virus y está prácticamente bien ya esta acción tiene todavía un pequeño problema y el pequeño problema es que el índice cero de la métrica del espacio-tiempo tiene un signo menos uno entonces este término no es positivo para X cero para todos los demás si es pero para X cero no lo es entonces técnicamente para hacer una buena opción Eukidiana deberíamos hacer una continuación analítica en X cero pero realmente no es necesario hacer eso no nos preocupamos tanto del hecho que esta opción Eukidiana no convergería perfectamente pero si quieren hacerlo realmente técnicamente riguroso habría que poner unas is más acá para el X cero en dos casos entonces esta acción sin embargo desde el punto de vista de la superficie de dos dimensiones ya tiene las propiedades requeridas para identificarse como una acción en una superficie de Riemann y decimos una acción en una superficie de Riemann porque en una superficie de Riemann no existe el factor conforme no es parte de la información sobre la superficie y el factor conforme acá no ha tenido ninguna relevancia en la superficie de Riemann simplemente hay dos hay coordenadas analíticas es todo lo que existe coordenadas analíticas y eso es lo que vamos a tener entonces finalmente podemos armar la superficie de Riemann tomando Z definiéndolo Z como tau más I y Z barra como tau menos I es importante poder tomar derivadas por lo tanto la derivada con respecto la derivada así que va a significar derivada con respecto a Z usando el chain rule podemos ver que está igual a un medio eso es un buen ejercicio D de tau menos I D de sigma cambio de variables esto lo pueden ver así si D Z va sobre Z el D de tau les da uno el menos I con el más I les da otro uno como el de sigma y les da que la derivada de Z con respecto a Z es uno eso es la correcta la derivada barra de Z barra es un medio de D tau más I de sigma y por supuesto pueden calcular las otras dos derivadas la derivada con respecto a tau es D más D barra sumando estas dos y la derivada con respecto a sigma es I D menos de barra esas son todas las derivadas ahora en el world sheet metric que ha pasado con nuestro world sheet metric nuestro world sheet metric en este momento ha pasado de ser eta alfabeta y se ha convertido en delta alfabeta en world sheet metric sería un G alfabeta era eta alfabeta pero ahora vamos a decir que es un G alfabeta que está dado por simplemente delta alfabeta ¿por qué? porque si ponen acá si lo escriben en este Euclidean action como D tau D sigma G alfabeta menos G no menos G más G D alfa X D delta X el G alfabeta se puede tomar como delta alfabeta los dos no hay la diferencia de signo ya entonces este es el world sheet ahí nuestra meta inicial ahora sería reescribir esta acción y lo vamos a hacer inmediatamente porque nos da la forma simpática de entender esto como una teoría conforme entonces esto simplemente es un cálculo y como todo cálculo tiene sus pequeños complicaciones la complicación más significativa acá creo es darse cuenta que es necesario tener una definición porque vamos a querer transformar esta integral en una integral sobre el plano complejo entonces necesitamos una definición de lo que nos vamos a referir por el D 2Z estamos integrando sobre Z Z barra bueno en vez de complicarnos con qué es simplemente como Polchinsky lo hace definimos que es 2 D tau y Z es una definición si ustedes lo hacen con el Jacobiano les da esta respuesta si lo piensan esto como un cambio de variable de Z Z barra a tau sigma y hacen el Jacobiano y dicen D2Z es igual al valor absoluto del Jacobiano de Z Z barra Z Z barra tau sigma tau y sigma les da esta respuesta con el valor absoluto pero hay mucha gente que no pone el factor de 2 pero realmente tienen que tener desafortunadamente en estos casos en el momento que quieren hacer un cálculo de verdad los factores importan y hay que hacerlo cuidado ahora antes de escribir la respuesta quiero decir un par de cositas más una cosa más sobre esto que es importante acordarse si tenemos una variable de Z es una variable que depende por supuesto de Z es tau plus i sigma solamente de tau plus i sigma no depende de tau menos i sigma cuando escribimos f de Z decimos que es una función que está construida solo de Z no Z y Z barra solo Z entonces es una función de tau plus i sigma ahora este es nuestro tau euclidean entonces cuál es la relación entre tau euclidean y el tau anterior es esta entonces el tau euclidean es igual a i por el tau anterior i tau más i sigma y esto es igual a f de una nueva función de tau plus sigma y esto es un left moving mode una de estas ondas que se mueven hacia la izquierda en la cuerda es representado ahora por una función holomórfica las antijolomórficas las funciones de Z barra van a ser right entonces eso digamos es una vez que han hecho la continuación analítica todavía tienen una intuición las funciones que solo dependen de Z eran las ondas que se movían a la izquierda lo que se es que ahora dependen de Z barra son las ondas que se mueven para la derecha ok ahora es simplemente cuestión de hacer el cálculo acá y cuánto nos da bueno la acción euclidiana que es 1 sobre 4 pi alfa prime integral de tau de sigma sería D 2 Z sobre 2 y después tendríamos de tau de tau que es D más D barra X dividido por D más D barra de X más D sigma que es Y entonces habría Y al cuadrado D menos D barra de X D menos D barra de X bien sencillo se multiplican se cancelan todos los términos excepto los mixtos y nos da la acción euclidiana 1 sobre 2 pi alfa prime integral de 2 Z de X de barra X la teoría conforme del pozón libre básicamente entonces hemos pasado de Numbugot of poly of poly of gauge fixing finalmente funciones en una superficie de Riemann en el plano complejo con el entendimiento de las funciones polomórficas sobre los left movers funciones polomórficas sobre los right movers y la acción es extraordinariamente sencilla al final de cuentas están todavía contraídos los X ahora esta acción tenía dos opciones voy a hablar un par de minutos sobre la función de 2 pero después voy a tomar el tema más físico de la acción efectiva de la fuerte que no hemos hablado más esta acción hemos hecho un fijamiento de gauge por lo tanto el método de Fadeff Pocos les dice que tiene que haber un sector de doses y el problema es calcular la acción de doses ahora es un problema que ha sido estudiado en bastante detalle y podríamos discutirlo y podría ser lo último que haría hoy día en media hora pero sugiero dejarlo podemos hablar un poquito de esto si hay preguntas luego o esta tarde y discutir otras cosas pero quien sabe valiera la pena ahora decir algunas palabras sobre acción efectiva por lo tanto dejamos la teoría conforme este es un capítulo que estábamos discutiendo esta mañana con Carmen diciendo que en una próxima escuela probablemente debería haber un profesor o profesora que dicte unas lecciones sobre teoría conforme porque hacer teoría bosónica y teoría conforme al mismo tiempo es demasiado así que ese es el principio de teoría conforme y hay bastante más por decir la acción de fantasmas la podemos escribir pero mejor ni escribirla vamos a dejarla simplemente ok entonces hagamos el paso a teoría efectiva de cuerdas y vamos a tratar de entender lo siguiente doctor si nada más no alcanzo a ver ahí están multiplicando menos i por menos i acá si es menos i por menos i menos i por menos uno muy bien ok bueno tenemos la acción de polietrof y la acción de polietrof obviamente sugiere algo que hemos querido hacer por mucho tiempo y no lo hemos hecho que es reemplazar la métrica Minkowski del espacio tiempo por una métrica arbitraria entonces quisiéramos tomar esta acción y tenemos acá menos uno sobre cuatro pi alfa prima y vamos a ponerle un par de términos más vamos a ponerlo así h alfa beta y acá en los x mu y x nu vamos a poner en vez de eta mu g mu una métrica arbitraria ahora ahora la métrica de quien depende la métrica tiene que ser como esta acá una función de las x que en sí son funciones de sigma y k pero son estas mismas x que están acá que están acá no es que esta es una x chiquita y esta es la x grande de la cuerda no es la misma x porque esto es una función en sigma y tau y por lo tanto x es el sigma y tau x es el sigma y tau tenemos una función de x claro que cuando ustedes tienen un espacio de tiempo tienen un g mu nu de little x pero lo que ponen acá es la métrica evaluada donde está la cuerda en el capital x bueno ese es un término muy interesante pero desafortunadamente complicado porque ahora toda la cuantización de la cuerda que hicimos en el lighton gauge no se puede hacer como analizamos como analizamos analizar la cuerda con esta acción ahora las variables dinámicas son las x pero si cuerda es una teoría sobre el espacio tiempo la variable dinámica debería ser la g pero si ponemos una variable dinámica ahí es un desastre la ecuación de movimiento de esa variable si variamos esa g encontramos algo realmente no apropiado no debemos pensar sobre la g como una variable dinámica es una métrica que estamos probando y estamos tratando de entender si las cuerdas se pueden propagar en esa métrica ahora si se propagan en esa métrica eso se podría hacer ustedes si quieren resolver el problema de una cuerda propagándose en un espacio de antidesíter ponen la métrica de antidesíter acá y ponen la cuerda y pueden calcular su movimiento pero la métrica es fija no la pandemia pero la pregunta en cierta manera sería más interesante si de alguna manera esta acción nos da informaciones de qué métricas son posibles para que una cuerda se propague porque después de todo si la cuerda tiene gravedad y tiene las ecuaciones de Einstein en cierta manera la cuerda determina las ecuaciones de Einstein ok hemos hecho esto pero ahora podríamos ya que estamos generalizando esto podemos agregar otro término acá que sería un término antismétrico en alfa ante de alfa x u de beta de x u y acá vamos a poner otro campo b u de x ¿por qué este campo? bueno hemos dicho que la cuerda deducimos en realidad en la tercera clase o en la segunda clase deducimos que la cuerda describe gravitación describe un campo de Caldramont y describe un dilatón entonces el campo de Caldramont también afecta seguro la preparación de la cuerda y dado que es antisimétrico no podría ser puesto con un g alfa beta k o con algo simétrico para que este término sea non cero cuando cambiamos mu y nu porque esto es antisimétrico cuando cambiamos mu cambia de signo pero cambiamos alfa y beta al mismo tiempo la expresión regresa a su propio valor y es no igual a cera entonces esto es posible y esto es otro campo que podemos acoplar a la cuerda es el campo de Caldramont y sabíamos que la cuerda describe este campo entonces cuando realmente queremos describir que hace la cuerda le podemos decir como se mueve en un espacio que tiene estos dos campos pero finalmente tenemos el dilatón otro campo que existe que lo podemos poner como phi que depende de x en el espacio tiempo y como se acopla la cuerda al dilatón esto fue descubierto por Franklin y Sablin que se dieron cuenta como tenía que ser y es un acoplamiento bastante inusual el cual demuestra el comportamiento tremendamente inusual del dilatón el dilatón se acopla de la siguiente manera acá no estoy seguro de meter el número correcto pero más alfa prima r to phi y esa curvatura esa es una curvatura una curvatura escalar es la curvatura escalar de quien es la curvatura sub 2 del world es una acción casi topón es como la acción de Einstein del world shift donde tenemos la curvatura escalar con esto y un alfa prime para las derivadas porque esto tiene dos derivadas para tener las mismas unidades en que g b y r y este término no tiene unidades pero esto se está acoplando la cuerda porque si bien esto es solo una función de sigma y tau esto es x de sigma y tau y este es el un modelo que se llama el modelo non-linear sigma model non-linear sigma model no lineal porque existen estas funciones no lineal en las variables dinámicas bueno lineal en el sentido de que las ecuaciones son no lineales esto es un redic cuadrático pero ustedes saben que el término cuadrático es un campo libre entonces esto es un modelo non-linear si una pregunta en el caso de partícula puntual cuando uno generaliza tener interacciones por ejemplo de las acciones electromagnéticas se acopla el x punto con el campo de norma el campo vectorial este acá no se puede agregar un término que sea por ejemplo la primera derivada de las acciones de este encajamiento con una función que sea referente bueno esto acá estamos considerando el caso de la cuerda cerrada en el caso de la cuerda abierta hay acomplementos de ese tipo porque la cuerda abierta es la que se acopla al campo de Maxwell los extremos de la cuerda abierta son puntos cargados en el caso de la cuerda cerrada no teníamos en el espectro de la cuerda cerrada ningún campo vectorial entonces por lo tanto no hay un acoplamiento porque digo se podría agregar si uno lo acopla también a través de la curvatura por ejemplo una primera de llevar covaliente de la curvatura de la curvatura de la hoja bueno acá ya tenemos un acoplamiento de la curvatura de la hoja ese es el bilator pero digamos un término de orden superior por ejemplo un gradiente podría existir pero probablemente estaría logrando acoplar la cuerda a campos masivos de la cuerda o sea hemos puesto los acoplamientos a los campos más a cero son sencillos los acoplamientos masivos tienen que tener derivadas de acá más x pueden haber muchos términos más ahora si en r2 la derivada es la derivada de alfa y beta entonces la sustancia derivada no se puede encontrar con y no por eso no se puede obtener r2 bueno pero podríamos cualquier cosa podemos agregarle r al cuadrado acá podemos hacer hay muchos términos que se pueden escribir pero con más derivadas claro me refería a eso que no se puede obtener un término con un nuevo campo vectorial porque el término contrario tenga un índice y eso no aparece en la curvatura no se puede disparar una pregunta al principio habíamos establecido que estábamos en sigma y tau plano y este nuevo agregamiento de estos dos campos con el dilatón y el campo de que alteran la geometría de eso bueno en realidad hemos regresado de vuelta a la acción de Poliakoff y no estamos entiendo al gage conforme nos hemos quedado acá una vez más en el cual la métrica ya no es plana de nuevo ya es general entonces en tal caso la curvatura no es cero y hay acoplamiento y el ahora ustedes podrían decir pero tenemos la simetría y podemos volverla conforme a una a una métrica plana pero aún en el caso de simetrías conformes a una métrica plana si tienen por ejemplo la esfera la pueden hacer conforme a una métrica plana pero no globalmente o sea uno no puede aplanar la esfera por completo siempre quedarían singularidades y en esas singularidades habrían acoplamientos al dilatón así que siempre la cosa relativamente funciona y hay que asumir ahora que las superficies que vamos a considerar típicamente la esfera es la aproximación a nivel árbol de la teoría conforme la esfera tiene curvatura al final del país si nosotros hablamos de acción efectiva en el mismo sentido que el campo por ejemplo es decir vemos esa acción como la regularización de una serie sobre todas las superficies de Riemann en dos los géneros y regularizada por supuesto bueno en teoría en teoría conforme bueno acá hay acción efectiva y yo estaba diciendo que quiero llegar a la acción efectiva y voy a llegar a la acción efectiva pero la acción efectiva que voy a llegar es en el espacio-tiempo las acciones que realmente nos gustan muchas veces más donde tenemos la gravedad en el espacio-tiempo el campo en el espacio-tiempo esta digamos no la estamos viendo como una acción efectiva estamos viendo como una exploración de una acción de una puerta acoplada a campos ahora la pregunta y el desarrollo de cierta manera histórico de esto fue que la gente se preguntó bajo qué condiciones esta teoría es una teoría conforme y esa fue la pregunta clara porque si bien esta teoría es conforme y esta teoría que es la misma realmente es conforme una vez que ponemos G no hay ninguna garantía que la teoría es conforme y una vez que ponemos B que es no lineal no hay garantía es conforme y esto no es entonces tiene que haber condiciones sobre los campos G B y Phi que harían esta teoría conforme ese es el cálculo técnico que uno tiene que aprender a hacer y es lo suficientemente complicado que Polchinsky no lo hace imagínense lo pesado que es y desafortunadamente tampoco hay lecciones donde lo hacen de principio a fin hay buenas lecciones donde hacen la mayor parte pero el cálculo es importante y se llama el cálculo de las funciones betas pensando de estos campos como constantes de acoplamiento los campos que estamos tratando de considerar ahora la razón por la cual la gente no hace mucho este cálculo cierta gente hace partes parciales de este cálculo es que el resultado es tan sencillo y bonito que el resultado es el que importa en cierta manera pero el resultado básicamente nos da la condición condición sobre G B y Phi para que esta acción sea conforme nos dan ecuaciones sobre G ecuaciones sobre B y ecuaciones sobre Phi y lo bonito es que son las ecuaciones tipo Einstein de G las ecuaciones que esperamos del Antisymetric Tensor Phi y las ecuaciones del Dilatom las ecuaciones de espacio tiempo es como cuando se preguntan al final de cuentas de donde salen las ecuaciones de Einstein en las cuerdas les pueden decir modelamos una cuerda moviéndose en un espacio tiempo con un modelo no lineal demandamos de que el modelo sea conforme y las ecuaciones que imponen la conformalidad del modelo son las ecuaciones de espacio tiempo de Einstein y del Caldron y del Dilatom esa es la magnífica respuesta a esta pregunta ahora una vez que uno tiene estas ecuaciones puede escribir una acción en el espacio tiempo cuyas ecuaciones de movimiento son exactamente estas ecuaciones entonces las condiciones sobre G para esta ciudad son las ecuaciones de G B y Fi que salen de la acción y la voy a escribir la acción ahora tomo la pregunta Space Time Action voy a hacer una acción con la integral sobre 26 dimensiones de la raíz cuadrada de la métrica y vamos a escribir más si ¿cuál es la pregunta? cuando dice las producciones se refiere a nivel cuántico porque a nivel más clásico ya se manifieste con esa acción si a nivel clásico básicamente decimos difiamorfismos dividing variances son las condiciones cuánticas para empezar entonces ¿cuál es la acción? la vamos a escribir porque es realmente interesante la voy a escribir en 26 dimensiones entonces B igual a 26 no le requiere esto que sea igual a 26 pero requiere que sea D igual a 26 si quieren que tenga una solución tipo mincars esto lo pueden estudiar más en Puevich y vamos a tratar de interpretar hacer unas cuantas observaciones importantes sobre esto acá tenemos y de menos 2 phi 1 sobre 2 k al 0 al cuadrado y tenemos r menos ahora este r es el r de g es el r de la métrica del espacio-tiempo el mismo r que usamos y después tenemos más 4 de mu phi menos 2 1 sobre 12 h mu nu rho square entonces hemos dicho que esta es la curvatura escalar de Einstein ahora Einstein no pondría este e a la menos 2 phi ahí entonces esta métrica g se llama the string metric un poquito confundido o string frame la métrica del espacio-tiempo que sale naturalmente en teoría de cuerdas entonces que es lo que hemos dicho que las ecuaciones de movimiento de esto son exactamente las ecuaciones que garantizan que esto sea conforme esto fue inicialmente hecho por Dan Friedan hace unos 80 inclusive antes y la gente notó no lo hicieron con esto pero la gente notó que las condiciones de que este modelo sea variante conforme parecían ser las ecuaciones de Einstein de G y era algo increíble o sea condición de invariancia conforme en dos dimensiones sabe sobre las ecuaciones de Einstein en el espacio-tiempo vamos a hacer eso todavía muy bien hoy día vamos a terminar con esto voy a más o menos tomar unos 10 minutos más 15 minutos más pero terminamos la historia acá hay varias cosas que decir primero ¿qué cosa es este h view new row? este es la el field strength asociado b mu nu en realidad es h mu nu rho es b mu b nu rho más los dos términos cíclicos es la mide la fuerza del campo b como el tensor f mide la fuerza del campo a en el electromagnetismo este es un objeto invariante bajo las transformaciones de gage de b mu nu delta b mu nu es d mu sin mu menos d mu sin mu son varianzas antisimétricas del campo antisimétrico y la h es su fuerza así que esto era de esperarse ahora yo quiero mencionar una cuestión más acá este dilatón si yo veo acá d mu d mu tendríamos cuatro menos cuatro de cero fi al cuadrado ahora un lagrangiano debe ser el kinetic energy menos el potential energy y esta energía parece estar equivocada como energía kinética está negativa ese signo está equivocado no parece ser el signo correcto para la física correcta cuál es el problema cómo se resuelve esta acción es consistente pero si ustedes miran cualquier acción para un escalar debería tener un signo menos esta es una de la asignatura de Roel perdón esta es una de la asignatura de Roel no ah no 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 perdón al cambio del mapa de diferencia de Einstein el cambio de Einstein Einstein frame métrica bueno sí pero digamos cuál es el problema es que este término acá es sumamente dañoso en el sentido de que cuando ustedes quieren analizar una acción y ver si el signo está correcto tienen que ver la acción expandida a nivel cuadrático correctamente pero a nivel cuadrático hay mezclas entre el dilatón lineal porque se expande en esto les da un término con phi y un término con la métrica este dilatón está acoplado en la con la métrica hay términos en esta acción en la forma phi derivada al cuadrado de la fluctuación de la métrica no sólo hay phi phi entonces uno tiene que rediagonalizar las cosas y debido a este acoplamiento este signo no es realmente la energía cinética tenemos que identificarlo correctamente entonces para eso usamos el Einstein frame este es un comentario porque es muy confundido este signo está aparentemente equivocado pero no está realmente equivocado entonces para eso uno tiene que hacer una redefinición de la métrica para pasar al Einstein métrica este era el string metric ahora hay que pasar al Einstein metric y el Einstein metric por alguna razón desafortunadamente se tiene que hacer de la siguiente manera acá hay una cuestión más hemos estado diciendo acá hay mucha física en esta acción realmente uno puede pasarse una semana mirando esta acción sin necesitarlo hemos dicho hemos dicho que el lilatón tiene la constante de acoplamiento pero como visualizamos esto ustedes tienen que imaginarse que de alguna forma el lilatón ha sido fijado a un valor y después está fluctuando alrededor de ese valor entonces asumimos que phi es igual a un phi cero más una fluctuación del lilatón y la acción por lo tanto se convertiría en lo siguiente vamos a escribir la acción uno sobre dos k cero al cuadrado y tendríamos e a la menos dos phi cero de acá que se subiría para acá e a la dos phi cero y después tenemos la integral y x y el resto de las cosas hemos sacado las constantes afuera pero ahora tendríamos un e a la menos dos phi tilda y para eliminarlo de ahí uno hace el siguiente cambio en que dice que la nueva métrica va a estar dada por e a la menos un sexto de phi tilda por la métrica anterior eso es en 26 dimensiones también que se designó y entonces lo que le sale acá es un square root del minus la nueva métrica el dilatón se desaparece y ya no está acoplado a la curvatura de la nueva métrica que es lo que queríamos lo que Einstein quisiera y no hay un dilatón en la entonces esta métrica se llama de Einstein y una vez que uno tiene esto acá el resultado tiene el término quinético para el dilatón se convierte en el siguiente con menos un sexto y cosas con h al cuadrado que no nos importan pero vemos que ahora el signo sí está correcto una vez que separa uno el dilatón este y el string metric a otro dilatón otra fluctuación del dilatón pero no es otra fluctuación la fluctuación del dilatón uno separa el expectation value lo tiene todo y ve que la constante de acoplamiento newton's constant que es kappa está dado por kappa cero e a la phi y es el hecho que el valor de expectación del dilatón determina la constante de newton el kappa cero nosotros discutimos esto el kappa cero tiene que ver con la función de acoplo es una constante extra pequeña tiene que ver con las unidades nosotros discutimos que la constante de newton está valada por alfa prima al cuadrado por la constante de acoplamiento y la constante todo esto es la constante de newton gm y la constante de acoplamiento es entre dos parecidos y las unidades están en cada cero ok entonces por lo tanto esta acción parece estar bastante ok pero si ustedes estuvieran estudiando o tratando de demostrar que la teoría de cuerda es la teoría correcta del universo bueno esto es un poquito curioso en el sentido que muy bien está escrito acá y todo pero es una acción con dos derivadas es normal cualquiera la podría haber escrito hace 20 años y lo han considerado la gente ha considerado este tipo de acciones como eso es toda la teoría de cuerda si no no es toda la teoría de cuerda porque hay correcciones de altas derivadas entonces esta acción tenemos que agregarle términos alfa prima y términos con más derivadas vamos a mostrar un término más y que es lo que le podemos agregar acá le podemos agregar alfa prima multiplicado por más cosas ahora como saben que es lo que hay que agregar calculan los beta functions de esto para que sea conforme con más loops este cálculo fue hecho a one loop en el modelo sigma model y les dio esto pero si sigue a dos loops tres loops cuatro loops entonces va a dar más términos y toda la acción efectiva de la cuerda en el espacio tiempo va a salir el cálculo es tan complicado yo les dije que el primer cálculo no está por chiste el segundo cálculo hay muchos papers sumamente complicados pero que prácticamente no está hecho a medias no más no pero ya se saben cuáles son los términos alfa prima acá y un término por ejemplo que aparece en alfa prima es r mu mu rho sigma Riemann squared al cuadrado Riemann al cuadrado el tensor de Riemann al cuadrado aparece y afecta la teoría otro tiene que ser un término con cuatro derivadas Riemann tiene dos entonces es un término con cuatro cuatro derivadas porque es un factor más de longitud de la puerta otra cosa que se le puede agregar acá es un término de la forma H H Riemann H tendría por ejemplo alfa beta gamma rho no y poníamos alfa acá mu 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 beta gamma H tiene una derivada dos H son dos derivadas R tendríamos cuántas derivadas cuatro derivadas este término también puede estar también puede haber un término de la forma H mu mu nu rho multiplicado por H H H mu nu rho estoy siendo un poquito críptico pero que sería acá este H H H mu nu rho H tiene tres índices entonces le ponen la mu acá el nu acá y el rho acá y los otros dos índices toman la traza como si fueran matrices esa es una manera de acoplar cuatro H una H tiene derivadas cuatro H podría entrar o podría haber un término de la forma H al cuadrado mu nu que hacemos lo mismo con dos H un mu en uno un mu en el otro y tomar la traza y esto lo llevamos al cuadrado y podrían haber como ocho términos no diez términos más que pueden escribir pero uno puede hacer few redefinitions entonces tiene que ver cuantos términos existen que se pueden escribir y que son diferentes bajo redefiniciones de campo porque ustedes pueden agarrar la métrica y redefinirla y decir g mu más un número por r mu mu y cosas así y eliminar términos y es un es un problema realmente interesante y la respuesta es que hay ocho términos que se pueden escribir de esos ocho términos sólo cuatro aparecen y son los cuatro que he escrito ahí y aparecen con los siguientes coeficientes menos un medio más un veinticuatro menos un octavo un esa es toda la acción corregida a cuatro derivadas una parte interesante y se relaciona con lo que hablamos ayer es dualidad t y geometría generalizada hemos hecho el cálculo y otra gente ha hecho parte de este cálculo en que ponemos los ocho términos posibles no los podemos calcular con ese two loop calculation en un curve world sheet es muy complicado le ponemos los ocho términos posibles y demandamos que esta acción tenga dualidad t y los coeficientes son fijados exactamente dualidad t determina completamente todos estos coeficientes up to el overall constant el overall constant entonces hay muchos métodos y muchos trucos que usa la gente para fijar esta acción efectiva porque al final de cuentas esta es la ecuación de espacio-tiempo que necesitamos para hacer experimentos gravedad en teoría de cuerdas tiene esto pero tiene este término también y este término también y posiblemente estos términos cambian la física algún día de una manera mesurable y poder distinguir si la gravedad que tenemos es la gravedad de las cuerdas o es Einstein en Colombia para terminar esta es una acción del space time de todos los campos de más a cero podríamos tratar de escribir una acción en el space time pero para todos los campos de la cuerda desde el tachión hasta todos no sería una acción más complicada que esta y la acción exacta existe y se conoce pero es la acción de string field theory teoría de campos de las cuerdas no está escrita en estas variables y no se puede fácilmente convertir a estas variables pero la acción completa se conoce y tiene la acción de todos los campos cuando uno quiere trabajar hay dos maneras de trabajar en ciertas conferencias de cuerdas hay ciertos partidos de fútbol se forman dos equipos y entonces la última vez que hicieron esta conferencia en Europa un equipo era el world sheet y el otro equipo era el space time ¿quién gana? el world sheet o el space time ustedes realmente pueden preferir trabajar con el world sheet y con formal el space o preferir trabajar con las modificaciones de las ecuaciones de Einstein son dos posibilidades para acá tienen con formal field theory acá tienen acciones efectivas y string field theory y pueden decidir en la dirección con eso terminamos las lecciones muchas gracias por su atención todo esto ha sido hecho T igual a 26 definitivamente efectivamente con una redefinición este término no es problemático porque aparentemente podía pero es posible agregarle un par de términos más un factor de definiciones y demostrar que esto no da lugar a un Gauss bueno que sea cuando no 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 Strategic matar hasta las órdenes que tenga de fuerza esta acción se conoce completamente a orden alfa prima a orden alfa prima al cuadrado yo no he visto una acción que ha sido checeada unirからidade se necesita varios grupos que dan estos cálculos y comparen sus acciones para la cuerda heterótica conocemos ciertas correcciones de R a la cuarta para la Type 2B conocemos correcciones de R a la cuarta la gente trata de cualquier manera desesperada de calcular estas correcciones pero entonces ahí digamos si yo puedo llegar a donde yo quiera, cada lugar yo quiera más colectivo no, lo único que tiene que meter es que esta acción sea conforme o por ejemplo calcular el S-matrix de String Theory que no hemos hecho nosotros y calculando el S-matrix pueden deducir el Lagrangiano de cual tal S-matrix sale de esa fue la manera como se determinaron originalmente estos cuatro coeficientes y lo que se ha descubierto hace poco es que la dualidad T hubiera fijado esos cuatro coeficientes igual, pero hay muchas condiciones que la gente usa todo tipo de simetrías para tratar de fijar esta expansión para tratar de entender porque realmente acá está la sustancia de cómo Einstein difiere de la dualidad de cuerpos acá simplemente vemos Einstein acoplado a un escalar y acoplado a un campo antisimétrico ok el hecho de que existe un escalar y un campo antisimétrico son buenas noticias son interesantes pero quien sabe podrían existir de cualquier forma pero acá tenemos los detalles de todas las interacciones y cómo son diferentes a lo que podría ser en una teoría más sencilla entonces hay una predicción muy precisa de lo que es el Low Energy Effective Action y en principio experimentos más y más detalles pueden detectar si esto está correcto o no es un error pensar que Spring Theory no puede ser verificado algún día porque básicamente es una teoría precisa hay una forma de precisa si fuera ambigua sí no puede ser determinada pero si es una teoría precisa siempre existe la posibilidad de que una medida algún día de una respuesta que se pueda confirmar una pregunta en que digamos volumen en un primer vistazo por nuestros pasatiempos de cuatro dimensiones y por ejemplo esa es una cosa otra cosa por ejemplo cuando estudiamos mecánica cuántica nosotros teníamos la intuición clásica del movimiento de las partículas etcétera pero por ejemplo cuando vamos a teoría cuántica de campo vemos que esa intuición no es completamente válida ok entonces digamos que tenemos que hacer modificaciones en esa interpretación la pregunta es si nosotros admitimos una dimensión cuatro y interpretamos la física que te da las cuerdas con estos resultados físicamente no intuitivos no se podría interpretar de otra manera o sea decir bueno simplemente a nivel de las cuerdas pues la física funciona de otra manera no como esperaríamos no sé exactamente lo que está intentando decir pero digamos acá los aspectos no intuitivos el hecho de que hay más dimensiones no es tan contraintuitivo acá y al final de cuentas cuando tenemos una teoría de campos de esta forma no se ve muy contraintuitivo pero esta expansión es perturbativa a bajas energías y digamos si de alguna manera hay una sorpresa profunda es quien sabe no va a ser de los detalles que están atrás sino como una manera no perturbativa de la construcción y su relación con la metálica de la cuerda funciones de universo wave function of the universe todas esas cosas algún día tendrán que ser vistas pero creo que eso es mejor para un tema de discusión ¿La invariancia conforme se cumplea para cada de un en un término? No la invariancia la invariancia conforme de esta acción requiere considerar los tres términos a la vez porque interaccionan entre ellos o sea ustedes saben que la métrica interacciona con todos los campos o sea la métrica entre todos los campos uno no puede obtener las ecuaciones completas para los tres campos o sea la filosofía de una teoría efectiva es que es una teoría efectiva de los modos de masa cero y todos los modos diferentes no necesitamos considerarlos porque es una teoría efectiva de masa cero entonces en ese caso necesitamos considerar todos los campos que existen a masa cero para encontrar las condiciones no hay nada que es así a cada orden lo que si se hace paso a paso es que se puede encontrar la condición que sea conforme a one loop o sea esta parte a two loops esta parte tres loops cuatro loops cuatro loops cuanto más loops calcula más información pero la ecuación es una invariancia conforme tenemos tiempo para dos preguntas más la la dualidad de México por campos no fin no se corren un poquito con entonces obviamente o sea no es la necesidad óbia no nada óbvio entonces la pregunta es esta ¿Pueden comentar un poquito de cómo se modificarían estas normas objetivas para que la T-dualidad se haga? Bueno, es una magnífica pregunta, la T-dualidad en esta teoría no es obvia, ni siquiera la T-dualidad, la T-dualidad también tiene que funcionar en cierta manera orden por orden, la T-dualidad de esta teoría no es obvia, ni siquiera esta teoría está en obvia, la T-dualidad. Y una vez que agregamos este término es imposiblemente difícil verificar la T-dualidad. Entonces yo les dije que esto determina todos los coeficientes porque hay un método para chequear la T-dualidad de estas cuestiones, pero en realidad lo que queríamos nosotros desarrollar es un double-fill theory, en el cual una vez que uno escribe la acción sabe que la dualidad T está ahí. Hay resultados parciales sobre esto. En realidad hay un poco de resultados sobre el nivel alfa clima. La profesora Núñez ha trabajado en esto, he tenido papers interesantes sobre esto. Y lo que yo hablaba ayer en el coloquio era sobre la dualidad T en el caso de las modificaciones de Green y Schwartz, que son diferentes que de la cuerda voz única. Pero en ese caso sí hay una manera de escribir una acción que tiene todas las correcciones de alfa prime para todos los órdenes. Es una acción muy curiosa y está basada en un campo diferente. En vez de usar la métrica, generalmente la métrica y el b-nu-nu se usan para construir la métrica generalizada. Y aún con la métrica generalizada que tiene mejores propiedades de dualidad T, no se puede entender esto a todos los órdenes. Y hemos pasado a otra métrica que llamamos la métrica doble. La métrica generalizada es un tensor doble, pero con ciertas constraints. Este es un tensor doble sin constraints. Hemos escrito un paper, para el que esté interesada en la investigación, sobre esto, en el cual en términos de la variable m es posible escribir una acción que tiene todos los órdenes de alfa prima. Y tiene T dualidad, y se reduce la gravitación, más Green-Schwarzman. Y es una acción que se entiende muy poco de lo que está pasando. Pero es un ejemplo de una posibilidad. Sería ideal si pudiéramos encontrar algo igualmente eficiente para el bosón extreme. Y en cierta manera el trabajo de Karpman puede llevar a esa dirección, apunta en esa dirección. Y hay trabajos en geometría generalizada, que también hacen lo mismo para la cuerda petelótica, para ciertas supercuerdas. Es un tema bastante en flujo en este momento. La pregunta es si T dualidad nos va a ayudar a entender esta expansión. Sí, profesor. Cuando usted hizo la continuación analítica sobre el worksheet, básicamente lo que ha hecho es pasar de una métrica lorencial a una métrica primonial. La pregunta es en el sentido de la cuantización, con la sustancia integral en trayectoria. ¿Es lo mismo trabajar con una métrica, una superficie cométrica de maniana o una lorenciana? ¿Y me refiero específicamente al tratamiento de superficies con singularidad? Yo creo que desafortunadamente no es lo mismo. Si uno tiene, sumar sobre superficies euclidianas, tiene una descripción hermosa y clara. Uno está sumando sobre Teichmuller spaces divididos por el modular group, modular spaces de Riemann surface, es una teoría hermosa y precisa y clara, pero sumar sobre superficies de Minkowski es tremendo difícil. Hasta donde yo sé, nadie lo ha hecho y no se piensa que es equivalente. Y por alguna razón es que hay ciertas cosas que suceden que son curiosas en física. O sea, pueden leerlo inclusive en Paul Sheetsky. Una vez que termina de hacer todo el gauge fixing de la cuerda, que se propaga sobre un espacio curvo con un curved world, que se hace todo el gauge fixing y la suma sobre las métricas y la redundancia y todo. Y al final llega al conformal field theory. Y el último comentario es, ¿quién sabe toda esta demostración? No es rigurosa. Así es que, ¿quién sabe el hecho que hemos comenzado sumando sobre métricas? No es exacto, pero la definición correcta de la teoría de cuerdas es comenzar con la teoría conforme. Porque un gráfico a mí es una teoría conforme, le sale amplitudes que son unitarias, le sale amplitudes consistentes, le sale amplitudes bien definidas. Pero todo el proceso de pasar de la suma sobre todas las métricas hasta reducir a la teoría conforme es un proceso largo, sutil, difícil, analítico y continuación. Entonces, uno se pregunta si eso es lo mismo que está pasando muchas veces en ciertos aspectos de cuerdas. Entonces, en ese aspecto usamos superficies de Riemann y tenemos todas las dudas de la continuación analítica, si es válida, si no es válida, si converte, si no converte. Y las superficies de Minkowski, sumar sobre superficies de Minkowski es prácticamente imposible. Pero al final de cuentas tenemos una definición. Ok, suben sobre superficies de Riemann y eso se puede demostrar que da amplitudes que son consistentes con unitaridad, con factorización, con todos los principios de field theory. Entonces, al final uno prácticamente decide olvidarse casi de muchas de las derivaciones y llegar a eso. Pero sin embargo las derivaciones nos dan intuición y nos pueden servir para otros casos en que no sabemos de dónde comenzar. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.